¡Escúchame, escúchame! Quienes están aquí llevan semanas tratando de llegar a Chile y lo hicieron en el momento de mayor tensión con la población local. El embajador les explicó en persona qué implica el plan de Maduro. Esta fue su reacción. ¿Qué le ofrecemos retorno a Venezuela? ¿Cuánto es posible incluso esta misma semana? Si reunimos por lo menos 50 acá en Iquique, que quieran irse, el avión pasaría a recogerlo acá. Y acá, a Maitepiga, caray. Eso es el logratimiento, claro. Ya le hago una apuesta que usted se viene de la terminal hasta la palilla de Iquique, que nadie se va a devolver. Más de uno no va a querer regresarse, porque cómo nos costó para mirar a todos seis países para llegar aquí. Pero él se quiere regresar. No, él dice que extraña a su país. El salario mínimo en Venezuela, el salario mínimo son tres dólares, una cubeta de huevo.